Mi papá que vivía allá en el Carmen, bueno, él fue borracho, él fue borracho de calle, tirado, amanecía en las cunetas y todo. Luego se hizo, conoció a mi mamá, bueno, se hizo cristiano, conocí a mi mamá en la iglesia, se casaron. Pero antes de eso, como que mi papá había, o andaba buscando trabajo, y como allá en, bueno, la Carmen no me deja mentir, que allá en esos lados va que no se encuentra mucho trabajo, que diga, va, no hay, no hay mucho. Bueno, en los tiempos, en los tiempos de antes era peor todavía. Entonces, lo que hizo mi papá fue irse para Guatemala, porque de allá, de esos lados, venía mucha gente que se iba a Guatemala a buscar trabajo. Entonces, cuentan de que mi papá iba rumbo para allá, a Guatemala, y no pudo pasar por alguna razón, iba, como que los detuvieron ahí o algo pasó, entonces se quedaron aquí en esta área, nosotros estábamos cerca de la frontera de Guatemala. Entonces, se quedó mi papá por acá, por estos lados, luego consiguió trabajo en la melonera, algodonera, creo que había en ese tiempo, y pues se estableció acá en el caserío La Delicia, Guayapa abajo, y todo eso, donde se andaban moviendo ellos. Luego, cuando, pues ya estaba un poco establecido, que ya, bueno, aquí de posada, obviamente, porque no tenía absolutamente nada, entonces como que se conoció con unos hermanos de la iglesia, y ahora Cristian Noel, y le dieron posada para que él estuviera un tiempo acá. Luego, como vio que aquí había un poquito más de oportunidad de trabajo, regresó allá al Chile, y le dijo a la familia, miren, vámonos para allá, allá hay más trabajo. En ese tiempo estaba la mamá de Gladys, que era mi tía Rosa, y estaba la Lidia. La Gladys, si no me equivoco, estaba recién nacida, tenía menos de un año de haber nacido. De brazo, de brazo, la Gladys, imagínense, ahora tiene 54, creo yo. Entonces, entonces, este, bueno, mi papá se jaló a todas las familias, se jaló a mis abuelos, o sea, fueron llegando, tal vez no todos de un solo, pero sí fueron llegando poco a poco. ¿Pero uno por uno? ¿Y a Lidia ya vivía acá? No, no, todos vivían allá. Mi papá, prácticamente, se los jaló a todos. Él se los jaló a todos. Allá conocimos al, ¿cómo se llamaba? Chico. Chico, chico. Que también él sabe toda la historia de cómo sucedió todo eso. No me mandó la foto, mira, yo le conté la historia de mi papá, y este no me mandó la foto para enseñar. Pero ya, ya, ya salió el video, creo yo. Ya salió el video. Vaya, entonces... Una vista a la tapa. Ajá, él fue el explorador que mandaron de allá para... Vaya, entonces, luego se trajo a toda la familia Viera, Viera Lara, porque también mi abuelo era Lara. O sea, si mi abuelo y mi abuela se hubieran casado, yo no fuera Viera, yo sería Lara. Pero mi abuelo, mi abuelo no se casaron, entonces, por eso es que llevábamos el apellido de mi abuela Estebana, que era Viera. Entonces, mi abuelo se llamaba Adán Lara. Entonces, bueno, se quedaron los dos, se quedó mi tía Lidia, que es hermana de mi papá, y mi tía Rosa, la mamá de Gladys, que es hermana de mi papá y de mi tía Lidia. Entonces, se quedaron ya establecidas en las delicias. Luego surgió la historia de las tierras de acá, que el colono... No, no era colono, era el terrateniente, él podía llamar. El... ¿Cómo? El norte. No, el dueño, el don Tono, que era él, el terrateniente, él tenía, previamente poseía la gran parte de Aguachapán de aquí del sur. ¿Qué lugar le pertenecían a él o a la familia de él? Era español, ¿verdad? Desde Catarina, según hasta el río de Lampa. Era español. Yo creo que, sí, español. Apellido Gutiérrez, ¿verdad? Ajá, Gutiérrez. Viene desde ahí, desde los colonizadores, luego... ¿Todo es los primeros españoles? Sí. O sea, la familia, la familia de él venía allá con... Quizá el primer español fue dueño de Toro El Salvador, luego a los hijos le empezó a dar de los departamentos, luego los departamentos se fue dividiendo y así suavemente. Y... Sí, según cuenta mi historia, que sí era esa hacienda de allá, de Catarina Azusa. Vaya, entonces, él, el que se llamaba, le decían... Antono, se llamaba Antonio, creo yo, ¿verdad? Ah, Antonio. Entonces, le decían Tono y él era el mero, mero el dueño de todas estas tierras. El papá de Don Tono. El papá del... ¿Apuno tenía tantas tierras? Sí, casi, ¿no? Sí, casi, ¿no? Entonces, según la historia ya de acá de Las Delicias, él empezó a... Bueno, cuando vino una reforma agraria, por ahí cuando estaba Duarte de presidente, que dijo, hay que ser equitativos, en El Salvador hay mucha injusticia, porque los ricos tienen mucho y los pobres no tienen nada. Entonces, le vamos a quitar un poquito a los pobres, donde lo... Digo a los ricos, donde los pobres han vivido, que les dejen esa tierra a los ricos, porque ya tienen tiempo de vivir, son colonos, han trabajado para ellos, y ellos no tienen nada. Entonces, es justo de que los ricos les donen un pedacito de tierra a los pobres, para que ellos puedan empezar a cultivar, a tener sus animales y tener algo propio. Entonces, vino lo que se llamaba, por la injusticia social que se estaba viviendo en ese tiempo, vino lo que se llamó la reforma agraria, que era que los ricos tenían que darle una porción a sus colonos, los que habían trabajado para ellos. Si no me equivoco, la historia de El Salvador, más o menos en eso consiste. Fue en la época del presidente del PDC, creo que era Duarte, solo no me acuerdo, José Duarte. Entonces, lo que hizo el dueño de las tierras fue, de que la gente que estaba regada por todas estas tierras, que ahora, gracias a Dios, son del 4K, algunas partes, lo que hizo fue sacarla a la orilla de la calle. Le dio su parcela por ahí, y le dijo, vaya, para que la tierra me quede, por lo menos juntita a mí a todo allá, a ustedes les voy a regalar acá, les voy a donar la tierra en esta parte de acá, a la orilla de la calle, para que ustedes estén más cómodos, y a mí no me quede allá, por aquí una isla que está una familia, por allá otra islita, y así todo desperdigado. Entonces, reunió a toda la gente que tenía como colonas para acá, para lo que ahora es el Cacerío de las Delicias, y pues la gente agarró, creo que cada quien agarró lo que quería, o cercaron. Sí, algunos sí, porque se agarraron lo que quería, porque no tuvieron miedo, como dice. Lo que pasa es que, según te lo he entendido yo, como que el Estado adquirió parte de las tierras, y le permitió a cada gente como, digamos, pero si se lo vendía, querían dar una casa. Pero, tal vez en otro lado, pero acá fue donado por el... Acá sí fue donado. Fue donado, y otra cosa que tenía él, dice mi papá, porque mi papá trabajó desde los 10 años allí en la sienta con él, y dice que lo que él tenía es que le decía, mira joven, dice que le decía, porque la gente le ponía el pretexto, pero patrón, ¿qué vamos a hacer si votamos este ranchito? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos nada? Mira joven, dice que le decía, agarrando ahí, yo te voy, agarro una carreta, y hagamos camadera a la montaña, lo que quieras, cortar, hacer tu casa, y yo te ayudo con la lámina, y todo eso hacía él, para movilizar a la gente. Ah, para moverse para este lado. Para acá, porque la gente no se quería mover, no, porque para, ajá, la excusa, o tal vez razón tenían, que no tenían como, el consejero le ponía hasta eso, para que ellos se pudieran mover para acá. Qué chico. ¿Qué va a hacer eso? Allá abajo voy a hacer eso. Una reforma de la calle. Bueno, entonces, ajá, reunió a la gente, a la orilla de la calle principal, y, o sea, la gente que vivía dentro de los terrenos, ahí, regaditos y todo. Entonces, luego, dentro de esos terrenos, estaba la casa, la que mi papá dijo que había construido, según él cuenta, es donde ahora vive mi tía Lidia, que era una casa de adobe, más o menos parecida, como donde vivía la Carmen, así bajita, ajá, como la donde vivía Felipe. ¿Y esta casa la hizo alguien de su familia, o ya estaba? Esta. Va, espérame, ya vamos a llegar ahí, porque ahorita vamos apenas, hace aproximadamente, 40 y algo años, como, como 45 años, más o menos. Cuando, ya, la verdad, no sé si César, no, no fue César, esa tierra, no sé cómo le quedaron, en realidad, ahí pudieron construir esa casa, ellos, no sé si, si ellos le compraron a alguien, pero la cosa es que, ahí donde vive mi tía Lidia, ahora, ahí había una casa de adobe, que la construyeron hace como unos 45 años, más o menos, que mi papá dice que él, pues, trabajó ahí con sus manos, haciéndola. Luego, ahí se estableció, la mera mata de la familia Viera, o sea, mi abuela Estebana, mi abuelo Adán, y, obviamente, mi tía Lidia, como no se separó de ellos nunca, pues, también ella. Y luego, pues, mi papá también, cuando él vivió acá, ahí es la casa también, donde él vivía. Ok, luego, en los años 1982, por ahí más o menos, en ese año, nació la persona más bonita y guapa de este mundo. o sea, yo, no nací acá, nací yo en Sollapango, en Sollapango, si no me equivoco, un lugar que se llama El Matasano, más o menos, recuerdo por ahí, que se llama, está ya. que dice que tiene 19, y yo soy del 2004, o sea, es el papá. Entonces, nací allá, pero por cuestiones, creo que económicas, que no tenían ya de pocito, como donde vivir, mis papás, decidieron, ya estaba mi hermana Ana, mi hermana Dina, y Elmer, ya habían nacido, pero por cuestiones, creo que económicas, tuvieron que venirse otra vez, para acá, para la delicia. Entonces, yo viví acá, aproximadamente, si mal no recuerdo, o sea, no lo recuerdo, pero según lo que dicen, quizás un año, en ese tiempo, fue el ciclón del 82, creo yo, ¿verdad? Yo creo que en ese tiempo, nosotros estábamos viviendo acá, obviamente, yo estaba recién nacido, y yo no recuerdo, absolutamente nada. Entonces, después de eso, estuvimos como un año, más o menos, viviendo acá, pero, pues había conflictos familiares, entre, creo que mi mamá, mi tía Lidia, mi papá, la familia, entonces, como que dijeron, no, pues mejor, busquemos de nuevo San Salvador, pero, las raíces, quedaron aquí sentadas, en las delicias. Entonces, nos fuimos de nuevo, para San Salvador, allá anduvimos viviendo, de posada, en casa de hermanos, de la iglesia, vivimos en San Marcos, volvimos a Soyapango, también, luego nos fuimos a Las Palmas, ahí teníamos una casa, que nos rentaban, de ahí donde, donde fuimos a dejar la ayuda, un poquito más arriba.